Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentren muy bien y de verdad gracias por la paciencia, gracias por esperarme, porque sé que he estado muy perdida de las redes sociales, sé que he estado muy perdida de YouTube y muchas gracias de verdad, les agradezco demasiado de corazón que me hayan escrito, que me hayan preguntado qué pasó, por qué no he subido video, no saben, lo agradecía que estoy con ustedes, no me imaginaba de verdad la receptividad que he tenido con ustedes, estoy muy contenta y feliz y bueno, gracias a ustedes es que yo sigo subiendo videos, así que les contaré un poquito por qué me perdí, ustedes saben que en este país, Dios mío, todo es un problema, aquí se va la luz a cada rato, se va el internet a cada rato, todo ha sido un problema para mí, así que se me ha hecho casi imposible subir videos tan seguido, pero bueno, aquí estoy intentándolo, gastando mis megas para subir estos videos, porque de verdad gasto mis megas, basta de hablar y comencemos con el video. Bueno, el día de hoy les traigo el video de mi boda, de cómo viví mi boda, cómo fue todo lo que sucedió para que se lograra mi boda, ustedes saben que nosotros habíamos decidido casarnos en septiembre del 2017, pero esto nadie, casi nadie lo sabe, porque ni mi familia sabía, ni mi papá sabía todavía, ni nadie, que nosotros nos pensábamos casar tan rápido, nosotros decidimos que hacernos en septiembre, pero por una u otra cosa, no sé, no me acuerdo qué sucedió, que nosotros dijimos, mira, ¿sabes qué? vamos a cambiar la boda, porque nosotros no vamos a planar una boda en dos meses, tres meses, porque yo vivo muy lejos y no voy a poder estar presente ni nada. Entonces decidimos ponerla para el 12 de mayo. El 12 de mayo, ajá, nosotros, yo vine para Margarita, hablamos con mi wedding planner, que me encanta, o sea, les cuento que si ustedes se van a casar, por favor, contraten una wedding planner, porque no saben el peso de encima que se quitan. Las wedding planners hacen todo, están pendientes de la comida, están pendientes de los invitados, y más de las bodas árabes, que son de 500, 600, 700, 800 personas invitadas, son demasiadas personas, y de verdad, uno no está acostumbrado a organizar este tipo de eventos. Cuando nosotros, yo me reuní con mi wedding planner, ustedes saben cómo somos los árabes, con el bululú, la cosa, fui con demasiada familia de mi esposo, y mi mamá, y habíamos muchas personas. Ella me dice, ¿quién es la novia? porque hay demasiada gente, ¿quién es la novia? Y yo, yo soy la novia, y me dice, mira, vamos a hablar tú y yo, porque yo quiero escucharte, porque sabes que a veces la familia se mete mucho, gracias a Dios no es en mi caso, pero la familia se mete mucho. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos tú y yo, y vamos a hablar. Entonces, yo le planteé cómo yo quería que fuese mi boda, más o menos los colores, quién quería que cantara en mi boda, porque sabes que nosotros los árabes traemos un cantante árabe, este, que, o sea, que anime la fiesta toda la noche. Yo le dije qué colores quería en mi boda, quién quería que fuese el fotógrafo, quién quería que fuese el camarógrafo, le dije más o menos todo lo que nosotros queríamos, para que ella cumpliera con nuestras expectativas. Ok, yo me voy a Barino, y ella me dice, bueno, yo te planeo todo. Mis cuñadas, mi cuñada más que todo, sí se reunía mucho, o sea, ella fue prácticamente la que me salvó a mí, porque ella se reunía con todos, hacía todos, y yo de verdad me lavé las manos, ella solamente me preguntaba, mira, Samar, ¿te gusta esto? Y yo, sí, no, sí, no, sí. O sea, ella a mí me quitó el peso de encima completo, igual que la wedding plana. Bueno, nosotros, cuando yo me regreso a Barinas, este, yo me he quedado también con que conchalecerá que, o sea, estaba muy nerviosa porque me iba a casar, y ya era tan real. Porque tú puedes decir, ay, yo me voy a casar, yo me voy a casar, yo me voy a casar, pero cuando tú ves todo tan real que va a pasar, Dios mío, o sea, no se imaginan el nervio que yo tenía. Yo ni siquiera había hecho mi vestido, o sea, imagínense, yo estaba planeando la boda con mis cuñadas y con la wedding plana y todo, pero yo ni siquiera había mandado a hacer mi vestido. Es más, yo tenía, o sea, como, no sé, como, no sé, como 500 fotos de vestidos de novia, y todos me gustaban, o sea, yo todos me gustaban. Yo cuando fui a donde el diseñador que me hizo mi vestido, yo le mostré todos mis vestidos, que a mí me gustaban y uno no se parecía al otro, uno, o sea, totalmente, y menos mal que el diseñador hizo exactamente lo que yo quería, porque entre gustos y colores, a mí me encantó mi vestido. Hay personas que, bueno, que puede ser que no les haya gustado, pero para mí, mi vestido, de verdad, fue mi vestido de ensueño. Ok, cuando yo me voy a Marinas, como ya les dije, estaba muy nerviosa y tal, yo quería regresar pronto para mandar a hacer mi vestido, porque yo mi vestido también lo mandé a hacer aquí en Margarita. Mi mamá me trae otra vez y mandamos a hacer mi vestido, y mi mamá se mandó a hacer el de ella, el de la boda. Ok, mi mamá, el vestido de mi mamá se lo hicieron y tal, y nosotros nos regresamos a Marinas. Cuando regresamos otra vez a Margarita, mi mamá busca su vestido. Cuando mi mamá se lo pone, todo bello, espectacular, era dorado, era espectacular, lleno de piedras, era bellísimo. Mi mamá lo mete en su, menos mal, les digo, menos mal que yo no me traje mi vestido de novia. Bueno, mi vestido de novia todavía no estaba listo, pero menos mal que yo no me lo llevé a Marinas porque se hubiese perdido. Mi mamá mete su vestido en la maleta y mi mamá la cierra y ella está relajada. Y mi esposo le dice, mira, tía, vamos a montar la maleta en el techo, porque mi esposo tenía en ese momento una camioneta que no tenía mucho espacio donde meter las maletas atrás, entonces las teníamos que colocar en el techo. Y no sé si han venido a Margarita, pero el aeropuerto es un poco lejos y el camino es un poquito largo. Mi esposo se le olvida que está la maleta arriba y arranca con todo. Cuando mi esposo arranca, nosotros, ay, sí, relajados. Menos mal que, o sea, nos dimos cuenta, la maleta salió volando. Miren, nos paramos, ya el avión salió en media hora y nosotros nos paramos a buscar esa bendita maleta porque se cayó en la carretera. Nunca la conseguimos. Yo creo que, no me acuerdo si un señor le dijo a mi mamá que un carro se paró y la montó en el carro de ellos. No sé qué sucedió con esa maleta, pero esa maleta no apareció. Más nunca. Mi mamá tenía su vestido que iba a usar en mi boda. O sea, la boda de su hija, que ese vestido, o sea, lo mandamos a hacer y era todo espectacular, bellísimo. Miren, y ya faltaba creo que dos meses para mi boda. Ya no faltaba nada para mi boda. Estábamos demasiado estresados. Pero mi mamá es la persona más relajada que puede existir en este mundo. O sea, mi mamá, ay, ya, ya lo perdí. No importa, no le, o sea, no le paren. Y yo como que no le paren, Dios mío. Yo estaba vuelta a lo que hay. De paso en esa maleta yo tenía ropa nueva que había comprado. Mi mamá había comprado demasiada ropa nueva, la había metido en esa maleta. Todo se perdió. Pero mi mamá de verdad no le importó. Yo estaba casi que llorando y de paso no era mi vestido. Bueno, llegamos al aeropuerto y todo fino, todo el mundo sorprendido con la historia. Mi mamá se fue a Varinas con nada, o sea, sin ninguna maleta, sin nada. Yo estoy así infartada, pero mi mamá, relajada. Yo creo que es bueno ser así, ojalá yo fuese así, pero no soy. Bueno, cuando llegamos a Varinas, le contamos a todo el mundo, todo el mundo en shock, mi mamá tuvo que buscar una diseñadora en Varinas o una señora que cose prácticamente. Porque, o sea, no una diseñadora que sabe hacer un vestido así bien con piedras y eso, sino que una señora que sabe hacer vestidos bonitos, pero no es una profesional en eso. Bueno, miren, la suerte de mi mamá le quedó el vestido bellísimo. Rojo, porque mi mamá quería hacerse un vestido rojo. Mi mamá ese dorado nunca le gustó, pero a mí me, o sea, el color. Pero a mí el dorado me encanta. Entonces mi mamá al final se mandó a hacer un vestido como el que a ella le gustaba y gracias a Dios quedó espectacular. Mi mamá se veía bellísima en su vestido. Y bueno, ok, bueno. Este, cuando ya mi mamá por fin tenía su vestido, ya todos estábamos felices, ya todos estaban bajo control. Bueno, este, nosotros, bueno, yo me quedé, creo que, ya yo me quedé aquí en Marinas, ya yo me quedé allá en Marinas, ya yo no regresé más. Dejé que todo quedara en manos de Dios, mi vestido quedara en manos de Dios. Yo regresé después dos meses, o sea, creo que ya faltaba muy poco para la boda. Regresé a Margarita para ver mi vestido y todo eso. Y resulta que yo en ese momento terminé con Wissette porque, o sea, ustedes saben los nervios de la boda, todo cae encima, todo es horrible. Este, yo terminé con mi esposo porque de verdad el estrés no se podía, no se aguantaba. Él estaba estresado, yo estaba estresada, yo estaba muy estresada porque yo me venía sola a Margarita con él a vivir. Estaba sin mi, sin mi familia. Yo nunca había vivido sola sin mi familia. Todo era un caos total. Y de verdad yo, o sea, yo estaba en un estado de shock. Yo no caí en cuenta en que yo me iba a ir de mi casa a vivir a otro estado con otra persona hasta que yo, o sea, senté cabeza, me vine, traje mis maletas y que mi familia se fue sin mí. Ahí fue cuando yo me caí en cuenta que yo ya estaba sola. Es más, ni siquiera me fui a la luna de miel y volví. Fue que ahí me di cuenta como que yo estaba de verdad, o sea, que yo me tenía que quedar aquí. Por eso yo, ustedes me veían a mí, o sea, si hubiesen estado ahí, ustedes me hubiesen visto en mi boda bailando, echando broma, como que si nada, como que si la novia no soy yo. Yo sentía que la novia no era yo. Bueno, mi boda se hizo al final. Se planeó, no sé qué, llegó el día de la boda. No, mentira. Dos días antes, yo llego a Margarita. Yo llego el miércoles con toda mi familia. Mi familia se vino toda de bar y nos éramos como ciento y pico de personas, creo. No sé. Bueno, equis. Nosotros nos vinimos tres días antes a Margarita de mi boda. Aquí los árabes se celebran, o sea, se hace como una fiesta al novio y una fiesta luego. O sea, el martes le hicieron una fiesta a mi esposo con música, todo, con cantante, todo. Bueno, en ese momento no había cantante, pero le hicieron de todo a mi esposo. Yo llegué el miércoles y el miércoles nos hicieron una bienvenida, a mí y a mi familia. Había un gentío, un gentío. Yo no dormí pensando en que ya, o sea, se acercaba el día, los nervios, la cosa. Luego pasó el jueves. El jueves hubo otra fiesta. Ya el viernes sí nos, o sea, lo agarramos para descansar. Pero igual el viernes estaba toda la familia, porque nosotros nos casamos aquí en un hotel. Ya se fue toda la familia de mi esposo a dormir al hotel también para descansar, o sea, el día antes de la boda. Ya los decoradores estaban haciendo, o sea, decorando en las del salón. Todo estaba vuelto un caos. Yo no dormía, o sea, yo ya tenía desde el martes que no dormía. Pensando en la boda, pensando en la boda. Miren, llegó el día de la boda y se los puedo jurar. Yo no hablé con mi esposo ese día. Él me escribió que estaba muy nervioso, que tal, que todo iba a salir bien. O sea, estábamos muy, pero yo estaba como que si la novia fuese otra persona. A mí me levantaron a las 8 de la mañana y que para hacerme la sesión de fotos con la bata y eso. Y yo estaba como que, que ladilla, ¿para qué me levantan? O sea, déjenme dormir, yo no quiero. Ya estaba que quería dormir, que quería dormir, que quería dormir. Bueno, este, me, al final fuimos. Fui al cuarto donde me iban a arreglar, me arreglaron y empezamos a hacer la sesión de fotos con mi familia. Todo muy bonito, todo muy bello, espectacular. Empezamos a beber, no sé qué. Yo tenía demasiado sueño todavía, no había comido en todo el día, tenía hambre. Todo estaba, o sea, yo, o sea, yo no me sentía yo. O sea, yo me sentía otra persona. Yo sentía que todo lo estaba haciendo como que si yo fuese un robot, mira, camina para acá, haz esto, haz aquello, haz aquello. Yo estaba como que en otro mundo. De paso, en ese hotel, el calor no es normal. En las habitaciones, a veces sirve el aire, a veces no. Yo no sé qué pasó en ese momento, pero el calor no era normal. Mientras a mí me peinaban, yo sentía que yo me estaba quemando. Este, de paso, el fotógrafo quería hacerme unas fotos a la luz del sol. O sea, cuando yo tuviese los moños y eso. Y la batica. Quería que yo saliera para hacerme la sesión a la luz del sol. Pero mi peluquero, o sea, mi estilista, se molestó porque no quería que yo saliera. Porque en Margarita hay mucha brisa. Entonces decía que se me iban a dañar los rollos y no sé qué. Y al final se pelearon porque el fotógrafo le dijo que eso era normal, que él siempre lo hacía. Entonces el estilista decía que eso no era normal, que no sé qué. Hubo un problema. Hasta mi fotógrafo subió una historia en su perfil de Instagram diciendo que nunca recomendaba a ese estilista. Que no sé qué, qué tal. Mi estilista subió también unos videos en YouTube. En Instagram todo fue un caos total. Que yo estaba nerviosa porque, o sea, yo decía, Dios mío. De paso, yo quería que mi estilista se quedara hasta la noche. Por si se me caía, o sea, un rollo o algo se me caía. Yo quería que ya él estaba ahí. Y de la rabia, él se fue. Ajá. Eso es una anécdota. El otro anécdota es que yo me quería hacer unas fotos también con mi vestido, con la luz del sol. Y resulta que el diseñador de mi vestido terminó llegando a las 7 de la noche con mi vestido. Yo me iba a morir, pero yo no lo, o sea, yo dije ya, no importa, o sea, lo que va a pasar, va a pasar. A mí cuando me llegue ese vestido ya yo me lo pongo, sea de noche, sea de día. Aparte yo quería hacer como que unas fotos con mi esposo antes de que yo bajara, pero mi esposo no quería. Mi esposo quería era recibirme a mí, o sea, verme a mí con todo el mundo. Ajá, bueno. Cuando yo llego yo tenía una canción de entrada que yo sabía cómo yo iba a entrar. Yo sabía, todo estaba perfecto, pero la familia, o sea, las personas árabes son muy... O sea, les gusta así el bochinche, la broma. Miren, me pisaron el vestido para yo entrar, me pisaron el vestido. Ah, pero antes de eso, yo tenía una hora de entrada, que eran a las 10 de la noche, pero a mi papá se le ocurre que yo tenía que bajar a las 9, 8, qué sé yo. Miren, acá a rato me llamaban San Marzal, baja. Yo salía de la habitación. No, 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 mentira, entra, entraba. Miren, se los juro que me lo hicieron como 5 veces. Baja, baja, ya está todo listo. Baja, baja. No, 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 si no bajes, no bajes, estás loca, eso es todo, a veces muy temprano ha llegado la gente. Y yo volví a subir. Miren, me tenían así, yo el vestido, que el vestido me estaba asfixiando. Yo, ay no, yo estaba con el estilista que estaba cagado de la risa conmigo porque yo, o sea, yo estaba nerviosa, pero a la vez no, pero a la vez sí, a la vez sentía que no era mi boda. Cuando a mí me sacaron de la habitación, yo decía, Dios mío, ¿para dónde vamos? O sea, yo no caí en cuenta de que yo iba a salir, o sea, ya a la boda. O sea, yo no caí en cuenta de que ya yo iba a salir. Bueno, este, cuando ya por fin bajé y todo es feliz y todo, no sé qué, los niños se pusieron enfrente de nosotros para entrar, no sé qué. Bueno, mi esposo, cuando me ve, se pone a llorar. Y yo cuando lo veo, a mí se me olvida que yo me tenía que poner el velo y todo, a mí se me olvida todo. Yo empiezo, o sea, a temblar así y voy entrando. Y cuando la voy a entrar me dice, el velo. Y yo, el velo, póngamelo rápido. Ya todo el mundo me había visto, yo sin velo. Velo pusieron rapidísimo, no sé qué. O sea, paramos todo el mundo porque ya yo estaba caminando. Pararon a todo el mundo para que a mí me pusieran el velo. Bueno, mientras que me ponían el velo, no sé qué, empezamos a caminar. Miren, cuando mi esposo me agarró, a mí me pisaron el vestido, que yo iba a caminar y a mí el velo se me jaló totalmente, que sentía que ya mi cabello se me iba a caer. O sea, las extensiones, todo sentía que se me iba a caer. Entonces, bueno, poco a poco, cuando yo entré al salón, miren, ni siquiera dejaron un espacio para que los novios pasaran. No dejaron nada. Yo tenía que decir, permiso, por favor, permiso, por favor, para poder pasar. Y aparte, mi esposo estaba tomado. El cantante le dice, mira, Wissam, yo quiero cambiar la canción porque a mí me gustó esta canción más. Y mi esposo, ay, sí, sí, sabes que es lo que tú quieras, yo confío en ti. Y yo, es en serio, cuando yo entré y vi que cambiaron la canción, miren, yo me sentí, o sea, en ese momento uno es estúpido, ve cualquier cosa como un problema. Yo sentí que me dañaron mi entrada. Aparte, primero, que a mí mi entrada, de verdad, de verdad, desde el fondo de mi corazón a mí no me gustó, porque primero me cambiaron la canción. Segundo, todo fue, este, todo el mundo encima de mí, todo el mundo quería estar encima de nosotros, todo el mundo, los del tambor, encima de nosotros, todo el mundo estaba encima de nosotros. Cuando por fin llegamos a la puerta, a la broma, la familia de mi esposo, que mi esposo se iba a quedar aquí en Margarita, estaba a modo tendido, llorando todo, y mi familia no estaba llorando. Y aparte, mi familia lejísimos y no los veía. O sea, yo quería que mi familia estuviese al lado mío, pero a mi familia se le daba pena porque había demasiada gente. Mira, yo creo que no sé, no me acuerdo cuánta gente había en mi boda, no sé si 500, 400, no me acuerdo cuántas personas. Lo que sé es que nosotros teníamos un estimado de personas y mi esposo, a donde entraba, les decía, epa, te invito a mi boda, epa, te invito a mi boda, te invito a mi boda, te invito a mi boda, terminaron siendo, miren, no había mesa, no había sillas para tanta gente. Mi familia se tuvo que parar para darle las sillas a los invitados porque gracias a mi esposo, mi esposo invitó a todo el mundo, todo el mundo. Yo creo que él iba a un restaurante y veía al dueño, mira, te invito, mira, te invito, mira, te invito. Al final terminó siendo un gentío. Bueno, cuando yo vi todo ese gentío y tal, a mí de verdad no me importó, yo me saqué ese chip, ya yo dije, ya, que sea lo que tenga que ser. A mí se me olvidó bailar el vals, yo bailé la entrada, a mí se me olvidó bailar el vals, la voy a emplear y me dice, mi, ¿cuándo tú vas a bailar el vals? Y yo, el vals, y ya la gente ya se estaba sentando, y yo, y menos mal que la wedding player de una vez puso la música, no sé qué, todo rápido, empezamos a bailar el vals. Luego, ajá, se pasó al buffet, todo el mundo comió, yo ni siquiera pasé al buffet, yo ni siquiera sé cómo estuvo el buffet, o sea, no entré al salón ni nada. Me quedé, fue en la boda, me quedé sentada con mi familia hablando y eso. Luego llegó la hora loca. Todos los hermanos y primos y todos de mi esposo estaban todos bebidos. Y en el escenario me subieron a mí con mi esposo, pero luego yo me cansé y me quise bajar, o sea, porque ya tenía como media hora en el escenario, ya me quise bajar. Cuando yo volteo un poquito y vuelvo a voltear al escenario, miren, estaban todos los primos y todos los hermanos, y todo, porque mi hermano, mi esposo tiene siete hermanos, o sea, son seis hermanos, con él siete, todo el mundo montado en el escenario. Y yo, ¿qué es eso? Mi esposo es en su mejor momento. Y él disfrutándose esa boda, no sé qué, cuando él no quería que yo contratara a la hora loca, porque decía que los árabes aquí no bailan música, que no sea árabe, que tal, yo de verdad los contraté. Yo de verdad los contraté, a mí no me interesó. Bueno, este, ajá, después la hora loca, no sé qué, terminó la boda, terminó como a las seis de la mañana, seis y media, no me acuerdo. Mi esposa me dice, mira, Samar, vamos a ir a comer arepas. Y yo, no, estás loco, mi papá a mí no me va a dejar irme contigo sola. Y Vicente, mija, ya somos esposos. Y yo, ay, no, pero igual no me va a dejar, estás loco. Y yo fui y le pregunté a mi papá, papá, ¿puedo ir a comer arepas con Vicente? Y mi papá me dice, ay, ya es muy tarde, ¿cómo vas a ir a comer arepas? O sea, ninguno de los dos captábamos que yo estaba casada. Y bueno, terminamos, fuimos a comer arepas, no sé qué. Terminamos comiendo arepas y luego fuimos a la habitación. De verdad, qué horrible. Yo me quedé dormida. O sea, la habitación era horrible, todo, o sea, la habitación era, de verdad, ese hotel, las habitaciones son horribles. Y al día siguiente, yo voy a su casa, a la casa de mi esposo, para buscar, yo de verdad no me sentía casada. Yo no me sentía nada casada. Además, yo extrañaba a mi familia. Yo no me sentía como que una mujer ya, ¿saben? Con tantas, no sé, responsabilidades y eso, no me sentía. Fui con mi esposo a su casa, a buscar ropa y eso, y mi suegra se puso a llorar, y mi suegra se puso a llorar. Y yo, ay, Dios mío. Luego fui al hotel, y mis cuñadas también cuando lo vieron, se pusieron a llorar. Y yo, Dios mío, ¿por qué mi familia no llora? Mi familia es las personas más equis. Bueno, me dicen que después, cuando me fui de la luna de miel, sí se pusieron a llorar, pero de verdad, conmigo no lloraron. Yo sí tenía muchas ganas de llorar, pero cuando los veía, se me pasaba para que ellos no se sintieran tristes. Y bueno, fui a la luna de miel, no sé qué, mi luna de miel también fue espectacular, yo la amé, todo fue espectacular. Y así terminó mi boda, hubo de verdad demasiadas anécdotas que contarles, y no sé si se me habrá pasado una, y sé que mi boda fue un caos, o sea, en la boda, todo fue bellísimo, todo fue espectacular, pero siempre va a haber una que otra cosa que tú digas, ver, Rosa, pasó en mi boda. Espero que les haya gustado esta historia, mis amores, no se olviden suscribirse y darle like a la campanita y compartir el video si les gustó, por favor, déjenme su comentario. Espero que nos veamos pronto, así que, gracias por verme, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.